¡Ah, mierda! Y vamos de nuevo. El peor lugar peor en el mundo. Algo que tenéis que tener muy en cuenta si decidís darles una oportunidad o rejugarlos tras muchos años es que son juegos que, especialmente en el caso de GTA 3 y Vice City, no han envejecido precisamente bien, y que tras dos décadas han sido ampliamente superados, lo que no quiere decir que no nos lo hayamos pasado bien rejugándolos, pues siguen siendo aventuras muy divertidas, directas, variadas y con muchos contenidos. Probablemente uno de los mayores aciertos de estas nuevas ediciones lo tengamos en cosas como la inclusión de puntos de control para que podamos reiniciar las misiones cuando fracasemos, un sistema de control y apuntado más cómodo, un mapa mejorado con el que fijar rutas y una rueda para seleccionar el arma que queramos de forma rápida y eficiente, detalles que siempre son de agradecer y hacen de esta una experiencia más accesible. Entonces, si los juegos son los mismos e incluyen mejoras, ¿dónde está el problema? Pues en todo lo que deriva del cambio de motor gráfico por el que Rockstar ha apostado. Con el fin de modernizar sus gráficos, Grove Street Games ha rehecho la trilogía en Unreal Engine, lo que trae consigo nuevos modelados, un nuevo sistema de iluminación y reflejos, texturas más detalladas y en alta resolución, y unos escenarios que muestran más elementos en pantalla. La mala noticia es que este loable intento por renovar su apartado visual no ha salido tan bien como debería, y la sensación constante que tenemos mientras jugamos es la de estar ante un producto inacabado que se ha lanzado con prisas con tal de llegar a la fecha de lanzamiento prometida. No en vano, el cambio de motor provoca una cantidad de errores de programación gigantesca que van desde problemas con las físicas hasta efectos, texturas y modelados que se muestran incorrectamente, pasando por todo tipo de bugs locos con los que hemos sufrido alguna que otra muerte inesperada. A esto hay que sumarle que el nuevo diseño de personajes nos ha parecido espantoso en la mayoría de casos, perdiendo gran parte de la esencia que los caracterizaba. No es algo aplicable a todos, ya que algunos de los protagonistas han quedado decentemente, pero son la excepción a la regla. Para rematar, tenemos que destacar lo mal optimizado que está y los problemas de rendimiento de los que adolece incluso en consolas como PlayStation 5 y Xbox Series X, donde es incapaz de mantener una tasa de 60 imágenes por segundo estable todo el tiempo, cuando es algo que debería haber sido un mínimo indispensable incluso en la anterior generación, consolas que sufren para mantener siquiera los 30 FPS. Finalmente, del sonido no hay mucho que decir, ya que se han mantenido las bandas sonoras, los efectos y las mismas voces e interpretaciones en inglés con sus correspondientes subtítulos al español. Lamentablemente, debido a dificultades relacionadas con las licencias, algunas de las canciones que podíamos escuchar en la radio se han perdido. La intención era buena, pero Grand Cefauto de Trilogy sí ha quedado lejísimos de ser esa versión definitiva que esperábamos de tres clasicazos importantísimos que redefinieron para siempre los juegos de acción y mundo abierto. Se nota que ha habido un esfuerzo por mejorarlos y actualizarlos, pero lo que ha llegado a las tintas digitales es un producto inacabado y repleto de problemas que ha salido del horno mucho antes de tiempo y que necesita, con urgencia, una buena cantidad de parches en todas sus versiones. Si hacéis de tripas corazón y pasáis por alto sus innumerables defectos, es posible que disfrutéis de lo que propone esta remasterización, ya que las mejoras de calidad de vida se agradecen más de lo que podría parecer, pero eso no quita que estemos hablando de tres obras que se merecían algo muchísimo mejor. La radio es muy importante, puede haber escuchado mi... Eso fue todo, señor. Si no entiendes, por favor, salga y salga. No, estoy en serio, ahora mismo. Es sobre ser metaforado como Tuma. ¿Sabes? S***, wake up. ¡Bien! Finalmente, una alternativa a Comercial Rock. ¡Gracias!